Todas las cosas existen, por Él y para Él, sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen, por Él y para Él, sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Pero antes queremos entonar una alabanza, un canto que el Señor me dio aproximadamente un mes después de mi conversión hace muchos años. Se titula Canto sobre la roca. Nosotros les vamos a enseñar el coro, el estribillo y yo canto las estrofas. Entonces procedamos. Bueno, entonces vamos a aprendernos el coro. El coro es muy sencillo. Dice, levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Y se repite. Ese es el estribillo. Y entonces yo voy a cantar las estrofas y todos cantamos el coro. El coro dice así. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Bueno, entonces es muy fácil. Eso es lo que todos vamos a cantar. Entonces ahora vamos a empezarla y la vamos a cantar toda. ¿Listos? Dice, levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Cuando venga el enemigo yo estaré firme en ti. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Siempre listo a la batalla. Me armaré de tu poder. Con la roca de muralla nadie me podrá vencer. Con la roca de muralla nadie me podrá vencer. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Mi alimento es tu palabra y en la roca beberé. Con el golpe de tu vara nunca más ya tendré ser. Con el golpe de tu vara, con el golpe de tu vara, nunca más ya tendré ser. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Levanta Señor mi casa sobre la roca, sobre la roca Señor. Bueno, entremos en materia. Vamos a hablar del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Entonces surge una primera pregunta. ¿Por qué un nuevo pacto? Es el texto que está en Jeremías 31, 31 al 34, pero solamente vamos a reflexionar sobre hasta el 33 por razones de tiempo. Entonces, ¿por qué un nuevo pacto? La estructura de esta reflexión es la siguiente. Primero, vamos a leer el texto. Y vamos a hablar brevemente, muy brevemente, sobre el contexto de Jeremías 31. Segundo, vamos a hacerle unas preguntas al texto, versículo por versículo. Y luego sacamos unas conclusiones y unas implicaciones para una aplicación del texto. Entonces, vamos a leer el texto. Jeremías 31, 31 al 33 dice Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el texto. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Judá está a las portas de la invasión y deportación a Babilonia por Nabucodonosor a manos de Nabucodonosor, el primer capitán, el general del ejército de Babilonia. Entonces ya la ciudad está sitiada y en medio de ese desespero Dios le da palabra a Jeremías y le da estas palabras que acabamos de leer. También el contexto tiene que ver con el pasado de Israel. Hace casi un siglo ellos están invadidos por Asiria. Entonces estas palabras para Israel y para Judá son una palabra de consuelo, de que Dios hará un nuevo pacto. Porque esto que está sucediendo tiene que ver con el castigo por el incumplimiento del pacto del Sinaí. Vamos a analizar cada uno de los versículos brevemente. Entonces dos preguntas al texto. Una pregunta al verso 31 es ¿Vienen días en que haré con la casa de Israel y la tribu de Judá un nuevo pacto? ¿Vienen días? ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Nosotros sabemos que ellos regresaron a Jerusalén por orden de Ciro, por autorización y orden de Ciro, rey de Persia. Ellos regresaron a su tierra pero la palabra no vuelve a hablar de un nuevo pacto ni de que haya escrito la ley en el corazón como prometió en el texto de Jeremías. Entonces la palabra es ¿cuándo serán esos días del nuevo pacto? Nosotros vemos que leyendo las escrituras que esa palabra se cumple es en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Exactamente en el momento de la última cena, en la noche de la Pascua y entonces Jesús dice esta es la sangre, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que será derramada por muchos. Dice en Mateo 26, 28, en Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20 que son los versículos que hablan de la última cena. Y entonces Mateo y Marcos hablan de la sangre que será derramada por muchos y Lucas habla de la sangre que será derramada por vosotros. Entonces la pregunta es ¿por quiénes es derramada esa sangre en la cruz al día siguiente? La respuesta, las preguntas que nosotros hacemos al texto son respondidas por el mismo texto bíblico en su totalidad. La respuesta a esa pregunta ¿por quiénes es derramada la sangre? La encontramos en Juan 10, 11 para el que quiera apuntarlo y luego leerlo. Juan 10, 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? Dice El buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero el contexto literario, el contexto inmediato de ese texto de Juan 10 viene hablando, viene diciendo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, Jesús derrama su sangre por sus ovejas, por aquellas ovejas que oyen su voz y lo siguen. Es decir, por aquellos que le creen. Pero también Pablo en 1 Corintios 11, 25 instituye la cena del Señor también para los gentiles. Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua, la última cena, están con él, son sus discípulos y se está refiriendo a su pueblo de Israel. Pero sabemos que este pacto va a cubrir más adelante también a los gentiles. Muy bien. Ahora vamos a ver el verso 32 que dice el verso 32 de Jeremías. Jeremías 32, 32 dice No será un pacto como el que hice con sus antepasados, ya que ellos lo quebrantaron. El pacto del Sinaí, el pueblo de Dios, los israelitas, nunca lo cumplieron. Ni en el desierto, ni después cuando entraron a la tierra prometida, tampoco en el periodo de los jueces, ni en el periodo de los reyes. Y por eso fue que vino la invasión de los asirios, la invasión de, la deportación a Babilonia, como un castigo por el incumplimiento del pacto. Porque preguntamos ahora, ¿cómo era ese pacto? ¿Cómo fue el pacto del Sinaí? El pacto del Sinaí fue un pacto condicional, porque dice, si ustedes cumplen mi pacto, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice Éxodo 19, 5, 6. Ese sí es un condicional. Por lo tanto, el pacto fue un pacto condicional. La versión de la Reina Valera dice, si diéreis oído a mi voz, miren que concuerda con lo que dijimos ahora de las ovejas que oyen su voz y le siguen. Entonces, el pacto del Sinaí dice, si diéreis oído a mi voz, ese sí es condicional. Entonces, no cumplieron el pacto. Entonces, el pacto tuvo que ser anulado y por eso se habla del nuevo pacto. Entonces, el pacto fue un pacto condicional. También el pacto del Sinaí fue un pacto escrito en piedra, como dice Éxodo 24, 12. Si fue escrito en piedra, fue escrito afuera. Vamos a ver entonces cómo será el nuevo pacto, porque dice que no será como el pacto del Sinaí. El nuevo pacto, dice Jeremías 31, 33, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, será un pacto escrito adentro, ya no afuera en piedra, sino adentro y en el corazón. Hay unos versos también del Antiguo Testamento que concuerdan con este de Jeremías 31, 33. Por ejemplo, Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 28 y Joel 2, 28 al 30. ¿Qué dice Ezequiel? Estos versos de Ezequiel dicen, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en él, o sea, en el corazón. Lo mismo Joel 2, 28 al 30 dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Viene la pregunta, entonces, ¿cuándo se cumplen esas palabras? Porque en el Antiguo Testamento no se volvió a hablar de eso. Entonces, el cumplimiento de Jeremías 31, 33 corroborado o en concordancia con Joel 2, 28, Ezequiel y los dos versos de Ezequiel que les dije se cumple en Pentecostés en Pentecostés el espíritu es derramado sobre toda carne. Sabemos que allí había, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés y había judíos, partos, medos, elamitas, judíos egipcios, judíos árabes, judíos de Jerusalén, judíos de todas partes que se recogieron allí y cuando vino el Espíritu Santo empezaron a hablar todos en distintas lenguas. Cada uno hablaba en su lengua pero todos entendían entre sí. Aquí hay un contraste muy especial con Babel. En Babel hablaban una sola lengua pero no se entendieron. Aquí hablaban lenguas distintas y se entendían por la unidad del Espíritu Santo. Entonces, algunos se burlaban y decían están ebrios y Pedro se levanta y da su primer discurso y lo primero que les dice es no están ebrios. Este es el cumplimiento de lo que dijo Joel que les escribo acá Joel 2.28 al 30 que dice en los postreros días el Espíritu será derramado sobre toda carne, etc. Dice la palabra que ese día se convirtieron más de 3.000 personas. Es decir, todas esas 3.000 personas o más que se convirtieron eran judíos. O sea, no es que Dios haya incumplido la palabra que le dio a Jeremías para Israel y para Judá porque los primeros conversos de la iglesia fueron judíos. por lo tanto el nuevo pacto el nuevo corazón con un nuevo espíritu y la ley escrita en el corazón escrita en el corazón por el Espíritu de Dios en tablas de carne no de piedra sino en las tablas del corazón se cumplen en la iglesia a través de Jesucristo. Entonces surgen aquí varias preguntas ¿Ha fallado la palabra de Dios? Pablo dice que no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham porque dice el texto en Génesis le dice Dios a Abraham en Isaac te será dada descendencia Isaac es hijo de la fe Isaac es hijo de la promesa ahora Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú pero dice amé a Jacob más a Esaú lo aborrecí esas son palabras muy fuertes pero lo que quiere decir el texto es que el pueblo de Dios es un pueblo por elección porque Esaú también era descendiente de Israel pero es por elección es por la promesa y esa elección se da antes de la fundación del mundo Esaú y Jacob no habían nacido estaban en el vientre no habían hecho ni bien ni mal sin embargo dice la palabra que amó a Jacob entonces somos pueblo de Israel es por la gracia no por obras por elección por gracia por medio de la fe la gracia la recibimos por fe entonces el pueblo de Dios no es un asunto étnico es un asunto espiritual es de la fe pero sobre todo es por gracia es por una elección de Dios depende de Dios no depende de nosotros surge otra pregunta ha desechado Dios a su pueblo Israel y dice Pablo en ninguna manera miren lo que dice en Romanos 11 1 digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y el verso 2 dice no ha desechado Dios a su pueblo al que antes conoció y en el verso 5 dice así también en este tiempo ha quedado un remanente salvo por gracia o sea por elección no por obras y el verso 12 dice y si su transgresión hablando de Israel es la riqueza del mundo y su defección su defecto la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración aquí Pablo está anunciando está diciendo Israel será restaurado o sea que Dios no ha desechado a Israel no totalmente porque hay un remanente ni definitivamente porque Pablo habla aquí de una futura restauración pero no entra en detalles diciendo cuando ni que van a llegar a la tierra y que van a ser el templo que con eso se especula mucho realmente el tema de Israel en el Nuevo Testamento es un misterio Pablo dice hermanos Dios míos no quiero que ignoréis este misterio que Israel ha sido endurecido en parte para que Dios pusiera la mirada en nosotros en los gentiles en la iglesia entonces Dios no ha desechado a Israel ni totalmente ni definitivamente porque habla de una futura restauración en otra parte dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y ellos son amados por los padres entonces si las raíces son santas las ramas también algunas ramas fueron desgajadas para que nosotros fuéramos impactados nosotros los gentiles entonces la iglesia se conforma de israelitas y de gentiles por eso Jesús dijo y habrá un rebaño y un solo pastor de hecho cuando sobre el tema de la restauración que Pablo cuando habla de Israel habla como de un misterio el mismo Jesús también había dicho antes que Pablo en Hechos 1.6 lo siguiente le preguntaron Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Jesús le responde no os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad es decir ese tema de Israel no es tema de ustedes y después dice pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra en Jerusalén Judea y Samaria ahí empezó la iglesia pero luego cuando los apóstoles sobre todo Pablo fueron más allá de Jerusalén Judea y Samaria muchas personas se convirtieron y la iglesia se llenó de gentiles o sea que el tema de Israel no es tema de nosotros el tema de nosotros es la gran comisión porque Jesús les dijo repito y me seréis testigos en Jerusalén en Judea Samaria y hasta lo último de la tierra es decir el Señor nos está recordando la gran comisión nosotros tenemos que cumplir la gran comisión nosotros no debemos estar predicando a Israel nosotros debemos estar predicando es a Cristo a Cristo que vino y a Cristo que volverá Abraham creyó en ese Jesús que habría de venir porque el Señor le dijo en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra Abraham creyó en el que habría de venir nosotros creemos en el que ya vino y que también ha de venir entonces esa es nuestra nuestra misión cumplir la gran comisión esto tiene algunas implicaciones que implica todo esto que hemos estado hablando implica que debemos estar profundamente agradecidos y sobreabundar con acción de gracias implica también que no debemos jactarnos ante los incrédulos mucho menos ante Israel contrariamente debemos compartir el evangelio con mansedumbre y reverencia exponer no imponer la palabra de Dios con acción de gracias esas implicaciones tienen también unas preguntas estás siendo agradecido por haber sido hecho participante del nuevo pacto en Cristo Jesús dos estás siendo jactancioso por conocer la verdad del evangelio y tres estás compartiendo el evangelio a otros con mansedumbre y reverencia muchas gracias vamos a ver Gracias por estar con nosotros Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte Si este mensaje ha impactado tu vida Y quieres hablar con alguien al respecto O pedir oración Escríbenos, será un gusto servirte No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube Para recibir notificaciones de más mensajes como este Hasta pronto